Vamos ahora con Daniela Doncel, quien reporta desde Fontibón. Daniela, adelante. Buenas tardes. A esta hora nos encontramos en la salida de Bogotá hacia Funza, saliendo por la localidad de Fontibón, en donde hasta ahora se realiza el cierre de la vía por parte de algunos manifestantes que están mostrando su rechazo ante las diferentes reformas que se han intentado proponer por parte del gobierno nacional y precisamente en esta oportunidad nos acompaña Andrés, uno de los líderes del Comité del Paro Nacional. Andrés, cuéntanos por favor, ¿por qué están parando el día de hoy? En realidad estamos protestando por el cansancio que tenemos de este gobierno, de sus métodos de imponernos normas y para no entrar en detalle estamos manifestando pacíficamente. Todo ha sido pacíficamente, no ha habido terrorismo, no ha habido agresiones de la fuerza pública hasta el momento y pues no ha habido tampoco represalias tampoco de nosotros como manifestantes hacia ellos. Entonces esperamos que esto siga así para poder seguir manifestándonos y que nuestra voz se siga escuchando mucho más allá. Listo Andrés, muchas gracias. Entonces este es el informe hasta el momento en la salida de Bogotá a Funza que como lo ven en la parte de atrás ya se está generando un pequeño trancón precisamente porque no se permite el paso en este momento. Este es el informe Daniela Adoncel, Noticias Capital.